500 camellos de fuerza Permítame que lo interrumpa, escuche sus gustos, soy de San Gaspar Me gustan las zangas rositas, correr en mi dazul la atreve a escuchar De los antros de mala muerte me paso a moteles, lo quiero invitar Manejo pintando mis uñas, me pongo pelucas para trabajar Lo que vamos empezando, pues los tacones me van a matar Usted dice como y cuando, pues los cuanetes me duelen ya Tú sabes que mi cargancha es bien respetada aquí en Torala De pronto nos alojamos y aquel bochito se quedó atrás Quisiera pedirle su plancha para mi cabello volver a arreglarme Ay, tengo un vestido morado, no menos probado, lo quiere calarme O si quiere nos modelamos, nos vamos al patio de mi vecindad A ver si sacamos dinero, si no pues salta y vuelvo a volver a chambear Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha besado Llevamos a algunos muchachos, música de Juanga para festejarnos Quiero conocer el morado que me ha platicado, que me va a pesar De pronto llegamos al cuarto, un vestido entallado me puso a pensar Le comare una tanga, me las bajaron ahí en el bar Después te pinta labios y eso que vibra en su moral Se calienta mi compadre, luego el higuito quiere jugar Ya vengase mi compadre, usted es la mamá y yo soy el papá Compadre, que hay, hace para allá Ay, que compadre tan corto, bebé Ay